¡Perú! Ceremonia televisada al mundo en este momento en vivo Pero entonces el público ¡Vamos! ¡Exprese lo que significa que el Radio Dakar esté en Perú! ¡Vamos! ¡Es instrumento el cajón peruano! ¡Fijate su sonoridad! ¡El ritmo de esta gente! ¡Perú es mundial! ¡Vamos el público! ¡Vamos! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! ¡Fijate su sonoridad! ¡Fijate su sonoridad! ¡Fijate su sonoridad! ¡Fijate su sonoridad! ¡Y el público! ¡A ver, el público! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Viva Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva Perú! ¡Mira el Perú! ¡Viva Perú! ¡Arriba 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 Perú! ¡Gracias! Vamos en la rampa al Presidente de la República del Perú, con ustedes PPK. Muchas gracias al Gobierno de Perú por haber concretado el regreso de esta Nación al Rally Dakar. Cómo se habrán portado de bien los peruanos que los Reyes le trajeron un Dakar. Como corresponde, la máxima investidura del Perú dará la señal de largada con la enseña peruana a Sam Sanderland, el Campeón 2017. Sam Sanderland, el responsable de haber retenido para KTM el título en la pasada edición, que finalizaba al pie de la sede central del Automóvil Club Argentino, la Autoridad Deportiva Nacional, justamente, de Argentina, en esa llegada inolvidable para Sanderland en Buenos Aires. Y ahora parte, claro, defendiendo el título, desde Lima. ¡Qué momento emotivo, señoras, señores! ¡Se pone en marcha el Dakar en motos con el campeón que va a recibir la orden de largada del señor Presidente de la República del Perú! ¡Allí está! ¡Parte Sam Sanderland, entonces! ... y su navegante argentino, Fernando Musano. ¡Perú, Perú, 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 Perú! ¡El señor Presidente de la República del Perú! ¡Pepián se acerca a saludar al abanderado! ¡Abarca País Perú, Nicolás Puch! ¡Junto con su navegante de Argentina, Fernando Musano! ¡Perú, Perú, 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 Perú! Mejor peruano en la clasificación general de la categoría de carros hasta ahora, Nicolás Puch, el ex campeón mundial de rally en producción, junto con su navegante argentino de Río Tercero, desde donde es también el tricampeón mundial José María López. Provincia de Córdoba, allá donde va el rally en sus últimos dos días. La familia de Nicolás se acerca a desearle suerte. Toda su familia, su esposa, su mamá, su mamá. Y la familia del presidente. Un momento de enorme emoción. ¡Vamos, Perú! 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 Allí Yande Moneri hizo entrega del Trofeo Dakar del Beduino. Allí está ese bellísimo trofeo que todos quieren tener. Vemos al presidente con el trofeo en sus manos Bueno, Nicolás Fuch Tus palabras para el público Un concepto para el público Saludos a toda la gente de Perú, muchas gracias por venir Gracias a todos ustedes Nos vemos en toda la ruta Gracias Nicolás Últimos segundos antes de que se ponga en marcha el Borgward Este proyecto de constructor alemán Que se involucra en el Rally Dakar para mostrar también su calidad ¡Vamos Fer Musano! ¡Junto a Nico Fuch! ¡Vamos! ¡Vamos Fer! ¡Vamos Nico! ¡Muy bien BPK! ¡Que le dan! Gobierno del Perú Trabajando para todos los peruanos